Antes de cerrar este 2021, vamos nosotros a dar 21 tips de mantenimiento Vamos a la parte de autos y también en general, es bien importante que el aceite del motor, de la transmisión y en su caso del eje, trasero o cualquier otro que sea, debe de cambiarse periódicamente No importa si le pones del que dura 100.000 kilómetros del que es alto kilometraje o cualquier otro por el estilo es importante siempre cambiarlo periódicamente Así como en el siguiente decimos que es cambiar todos los filtros de todos los fluidos Ya que estamos hablando de todos los fluidos, es importante decir que debemos de revisar que estén en su nivel correcto Recuerda que en los depósitos de cada uno hay una marca para un nivel mínimo, un nivel máximo y la idea es que estén a la mitad de ambas cosas Si tu vehículo siguiente trae como combustión gasolina es importante revisar y cambiar las mojías Igual por un periodo que va a depender de si son de las tradicionales, si son de platino, si son de vidrio o de cualquier otra cosa por el estilo Otro, es bien importante manejar de manera adecuada evitando dañar mi vehículo porque se van a dañar todo lo que son los componentes que están intentando con el camino y que pueden dañarse ahí mismo o pueden transmitirle la problemática a algún otro componente que esté más adentro inclusive, ahora sí, algunos que ni pareciera que puedan llegar a dañarse Otro punto importante es revisar que todas las luces del vehículo operen correctamente desde el frente hasta la parte de atrás y hay que revisarlo de preferencia en la noche para saber si de verdad están operando adecuadamente Cuando tenemos nosotros combustible, debemos de siempre manejar con un cuarto y rellenarlo Igual por ejemplo un cuarto de tanque de combustible, cualquiera que sea gasolina, diésel, gas o demás o en el caso de los eléctricos o híbridos que tengamos nosotros no menos de un cuarto de la carga para evitar cualquier tipo de problema o incluso que pueda llegar a generar problemas de arrastrar su ciudad o algo por el estilo o dañarse la bomba del mismo Muchas gracias por ver este video, esperamos tener su vida Por favor, dale like, suscríbete, dale a la campanita y síguenos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook, Twitter y en las plataformas de podcast ¡Gracias! 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 ¡Gracias!